señoras y señores sean bienvenidos a esta noche mágica de talento y belleza donde una gran exponente del arte transformista nos deleitará con su mejor show haciendo realidad la fantasía transportando nuestros sentimientos al universo para poder cantar con el alma y vivir cada recuerdo recibamos en este escenario a la grandiosa artista bárbara smith y laurent y callejas hoy no quiero ser fuerte hoy déjame caer quiero llorar hasta sentir que mi piel se ha quedado seca hoy quiero sentir que no importa si me levanto o no hoy quiero ser pesimista sentirme derrotada pequeña frágil que todo está al pendiente de un risco hoy quiero desear que la tierra se abra y me succione hoy quiero darme por vencida hoy solo quiero quedarme dormida oye 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 despiértate ven ven ¿dónde estás? loco no vengas no vengas no vengas no vengas bárbara smith y callejas Es un sueño que, es un algo que, es mi vida que, se va Sucia soy sin ti, fea soy sin ti, como una niña que, no sabe andar No puedo vivir, no quiero luchar, no puedo seguir sin ti Pues hasta mi cama, se convierte en llaga, mañana a mañana Si tú no estás, estoy enferma, completamente enferma El tiempo vuelve hacia atrás, con mi niñez y el miedo de la soledad Estoy enferma, completamente enferma, nunca sabré por qué te vas Jamás sabré dónde estarás, y pronto dos años harás, que te da igual Como a una roca, como a un pecado, estoy amarrada a ti Estoy cansada, estoy agotada de creer y fingir que soy feliz Y por las noches bebo, a las gentes miro, todas para mí son igual Que todos los barcos conocen tu rastro, no puedo partir Todo eres tú, estoy enferma, perfectamente enferma Pierto mi sangre en tus venas, y gota a gota me la desprecias, sin pensar más Estoy enferma, perfectamente enferma, tú destrozaste mi canción Y te robaste la razón, y mi talento se agotó con tu adiós Un amor que rasga la falda del alma Morirá la vez que yo Y encenderé mi radio, ya con pelo blanco Escucharé mi voz Que cantarás, que cantarás, y soy malade Completo mon malade Que en cor, mamés, oftele yo Y que molés un sol a ver Mondeses, pues, soy malade César, y es soy malade Tima prive de tu besón Tima prive de tu bebú Y el eco, completumón Malade, serné De barricade Tonton, y es soy malade Artista en escena Bárbara Smith Callejas